Padre, en el nombre de Jesús, me llamo la fe de mi Pastor Vicente y de todo tu pueblo que ha también orado. Quiero encomendarme una vez más en tus manos. Tú eres el Dios de los espíritus, de todos los profetas. Tú eres el diseñador, el creador. Y ruego que en esta hora, a través de la Palabra, nos lleves a lo perfecto. Nos lleves, Señor, a lo eterno, a lo puro, a lo limpio, a lo santo, a lo de buen hombre, Señor. Glorifícate, Señor, en esta hora. Pido la presencia de tu Espíritu Santo, que ya está aquí, pero ahora para poder ministrar. Mientras yo hablo, Señor, tú abres mi boca y ministras. Cada corazón, de acuerdo a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén. Vamos a leer Mateo 19. Es verdad que mientras leía, hay una fuente que se abrió. Y yo recuerdo que mi pastor dijo y profetizó y dijo que el Señor iba a dar una serie. Así que la Palabra se ha cumplido. Mateo 19 dice, así que aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó ahí. Recuerden que el propósito de Jesús era sanar. No acusar, no condenar, sino sanar a través de su palabra de exhortación. Y volviendo al principio, dice el versículo 3. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, el lícito el hombre repudiara a su mujer por cualquier causa. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio, repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón. Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y hasta ahí dejamos ahora, hemos caminado por la escritura en diferentes perspectivas que Dios nos ha dado acerca de por qué un matrimonio llega a divorciarse. Y Dios nos ha dado diferentes panoramas y amplitudes de lo que es el matrimonio, la relación, en el pacto. Y mientras estaba anoche indagando, bueno, hay varios pensamientos que Dios me dio, no sé por dónde, ni yo sé por cómo nos voy a ordenar, pero confío ahora en el Señor. Vaya también a Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 9, si no mal recuerdo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos... Vamos a leer desde el 8, Primera de Corintios 11, capítulo 11, versículo 8. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual, la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. El versículo 11. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, pero todo procede de Dios. Aunque el contexto, había una confusión y una controversia entre la iglesia de Corintios y debían usar o no el velo. Mi tema no es ese. Aunque al final el apóstol Pablo aclara al final que esa no es la costumbre. Vamos ahora a Génesis, capítulo 2. Recuerden que el Señor, cuando le vinieron a preguntar si era lícito por poder divorciarse, y el Señor en su respuesta, él en su mente fue a su espíritu y en el espíritu entró en la mente eterna del Padre. Y él lo lleva a decir, así no fue al principio. Para decirles, el problema es que no hemos visto el modelo, el diseño, el propósito de Dios en todo lo hermoso, en lo bello que Él creó. Cómo debe funcionar ese matrimonio. Y vamos a ir ahora a Génesis, capítulo 2, versículo 18. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó, pues, de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo les había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso de nombre a toda bestia, y ave de los cielos, y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer, y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, este es ahora hueso de mis huesos, y carne de mi carne, ésta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Versículo 24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a su mujer, y serán una sola carne. Veinticinco, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. De toda la creación, el único que usa ropa para cubrirse de su desnudez es el hombre. Hay algunas culturas que por diferentes causas no la usan, pero la mayoría tiene esa conciencia de saber que nadie se mostraría o vendría aquí a un culto desnudo físicamente. Pero nosotros podemos ver que si usted mira a un elefante, usted no lo está mirando perversamente, o lo está mirando si está desnudo, porque todavía así se veía el hombre, sin esa vergüenza y podía, estaba vestido de la gloria de Dios y no se veía esa desnudez. Usted puede ver ahora una jirafa y no ve la jirafa, ni siquiera la jirafa siente la necesidad de ir al mall, a ponerse, a ensinarse las pestañas. No siente la necesidad de ponerse una falda, un pantalón. Usted ve una cebra y usted mira la belleza de los animales que usted ve. Entonces mira y entonces desde aquí ya podemos comprobar cómo la Biblia es verdad que de todos los seres humanos, de toda la creación, el único que se avergüenza de su desnudez, aunque bueno en este país y más en este tiempo las mujeres compran aquí la cultura americana, compran esas ropas que parece que las rompieron con algo y hasta son más caras, y entre más chiquitas son más caras. Pero al principio no fue así. ¿Por qué digo esto? Porque mientras estaba leyendo el Señor me hizo mirar que hay problemas también en el matrimonio, como dije hay diferentes áreas, está el área de muchas veces se fractura, ya hemos explicado algunas de las otras cosas, pero hoy voy a entrar en otras cosas, si Dios me lo permite, más detalle. Hay fracturas por la relación que tenemos con los padres, los suegros o la suegra, la relación que tenemos con las amistades, la forma en que administramos el dinero, si tú gastas más y gasto menos, si tú no sabes administrar, la forma en que se crían los hijos, y así hay cada área, pero hay un área que también es muy importante y es el área de la sexualidad. Y el área de la sexualidad, el Señor me llevó a hablar de eso hoy porque la sexualidad en el matrimonio, no sé cómo lo califiquen o qué tanto por ciento puedan decir que tiene validez o de qué porcentaje depende la sexualidad en el matrimonio. Y aparte también la iglesia la ha vuelto algo como un tabú, algo muy religioso, como algo que no se puede hablar. Y como dice aquí, y no se avergonzaban. Y hablar de sexo en la iglesia o hablar de nuestro cuerpo parece que como nos avergüenza. O sea, incluso Dios me hace mirar que mientras estamos en la iglesia, bueno, no sé en sus hogares, pero es muy raro escuchar a alguien como matrimonio. Son muy pocos los que yo escucho que se dirigen a su esposa diciéndole mi amor, corazón, mi vida. Pero yo en la iglesia escasea muy poco. Porque dice aquí que no se avergonzaban. Y yo no sé si a veces en la iglesia a usted le da pena o vergüenza. ¿Cómo le llama a su esposa cuando está en la iglesia? ¿Usted le llama por su nombre o le dice mi corazón, mi amor, mi vida, mi cielo? Pero dice aquí que no se avergonzaban. Y es algo que por eso le digo que nos han, se ha dañado tanto que nosotros como que dice aquí no se avergonzaban, como que uno se avergüenza decirle a tu esposa, a tu esposo o a la que Dios te eligió, empezar a llamarle como es. Porque si nosotros vemos aquí, a ver si puedo transmitirlo como Dios me lo dio. Vamos otra vez a Génesis 2, 18. Y Jehová Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. Veo, o Dios me deja ver en la escritura, que aunque Adán estaba completo, estaba pleno, porque en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. No podía él completamente, y aunque nosotros cantamos hoy que en él hay plenitud, y al final cantamos que él es señalado entre diez mil y que lo amamos, pero aún con eso todavía Adán no podría, no podía expresar lo que Dios quería expresar a través de él, sacando, tomando a la mujer de él y para traer la expresión del amor. El Señor me dice mirar que Adán estaba habituado, como hemos dicho en los mensajes pasados, a ver atmósferas que Dios había creado, atmósferas espirituales, a ver cada cosa en su orden, la belleza de los cielos, los mares, se deleitaba, Dios le hizo una mansión, Dios le hizo una casa enorme para que él se paseara, se deleitara, y él se deleitaba poniéndole el nombre a los animales, empezaba a ver cómo funcionaba todo, empezaba a ver el orden, el gobierno, la naturaleza de Dios, su santidad, su fidelidad, porque los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y Adán se deleitaba en todo eso, pero Dios lo estaba dejando ver que aunque él estaba pleno en Dios, faltaba algo, y Dios mismo es el que dice no es bueno que el hombre esté solo. Primera de Juan, póngame Primera de Juan 4, 17, en la versión traducción viviente, entonces estaba faltando, como que estaba faltando algo ahí, todo era hermoso, no estoy diciendo que había imperfección, todo era, póngamelo por favor, aquí de este lado también, y todo era precioso y todo era hermoso. Primera de Juan 4, 12, perdón, nueva traducción viviente, 4, 12. 4, 12, nadie jamás ha visto a Dios, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión en nosotros. El énfasis del tema o lo que Dios quiere comunicar hoy es que en el matrimonio debe llegar a la máxima expresión. Entonces Dios me hace mirar que aunque Adán estaba ahí en ese huerto, todavía Dios terminó toda la creación, pero culminó con un matrimonio. Dice que Adán, Dios le trajo a Adán a la mujer, el Padre Celestial le trajo a su hija Adán para que se casase con él. Le mostró, ya viste Adán, toda mi creación, todo mi propósito, la mansión que te hice. Ahora tú ya viste, como explicamos las veces pasadas, que al mirar tú un leoncito, al mirar tú una jirafa, un elefante, un tigre, tú miraste que entonces él necesitaba, eso necesitaba reproducirse y tú mismo te di la capacidad para que pudieras entender que necesitaba su macho con su hembra y tú miraste ver el diseño de familia y tú empezaste a mirar que también tú necesitabas reproducirte y que tú mismo no podías hacer. Por eso dice que no se halló ayuda idónea para él. Todo lo que había, aún todavía con eso, no podía cumplirse el fin del propósito de Dios. Dios me lo hacía mirar así. Haga de cuenta que usted es un, como Abraham, que era muy rico, ¿verdad? Dice que Dios lo enriqueció y dice la palabra que Dios le dice a Abraham, ¿y para qué me sirve toda esa riqueza si no hay un heredero? Pues Dios me lo hizo aplicar como Adán. Bueno, todo esto es precioso, todo es hermoso, disfruto de tu creación, pero yo quiero reproducirme, yo también quiero. Y Dios hizo un matrimonio ahí. Yo no me imagino cómo fueron los preparativos de Dios en el cielo. Ahí hay mucha revelación porque todos los matrimonios creo que se gestan en el cielo. Ya Dios tiene una persona indicada especialmente para ti, así que cada persona joven que no se ha casado debe orar en la voluntad perfecta de Dios porque Dios, aquí podemos ver que Dios es el que le trajo a la mujer. Y podemos ver aquí algo muy lindo que yo no me imagino cómo, si nosotros como padres cuando alguien se va a casar, cómo nos emocionamos y queremos lo mejor que esté a nuestro alcance para poderle ser ameno, algo inolvidable, que es el único día, que es algo que tiene que ser algo hermoso. Y yo pensaba cómo Dios hizo sus preparativos para traerle a Adán a esa mujer, pero lo que Dios quería expresar es todo esto está acabado en hermosura, todos los cielos, la tierra y dice que fueron acabados cada uno en su orden, en su origen, pero Dios dice falta la esencia porque Dios es amor. Y Dios dice que hizo al hombre a su imagen y el hombre es un representante visible de la expresión de Dios. Entonces Dios mismo dice no es bueno que el hombre esté solo, falta, si él no tiene la ayuda idónea, no puede expresar, ¿con quién va a expresar su amor? Con las Escrituras tiene cierto grado, ¿verdad? Hay gente que ama a su mascota, a veces más que a su familia, pero en lo perfecto es que él pudiera expresar a Dios porque Dios es amor y Dios quería que se expresara a través de Adán y Eva, se expresara, todo estaba perfecto pero faltaba la esencia. Es como si usted tuviera, se sacara la lotería, tuviera mucho dinero, fuera soltero, pero no tuviera con quién compartirlo, pero no tuviera con quién disfrutarlo, alguien con quien es afín, con quien es íntimo y lo más indicado sería pues con una pareja. Entonces sería vacío, en cierta forma teniendo todo, 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 sin tener a la otra persona con que usted pueda disfrutar. Yo no sé si usted es lo mismo que sale de vacaciones y los que son casados o no sé si es lo mismo que sale y no está la esposa. No disfruta lo mismo, le falta, usted puede ver las parejas en la playa o en los restaurantes y usted se siente que le falta, incluso cuando uno está trabajando y la esposa no está y usted dice, bueno, no está, pero yo me voy a comer esto tan rico. ¿Cómo quisiera que ella estuviera aquí para compartirle de este mismo manjar que yo estoy comiendo? ¿Verdad que es así? ¿O es muy egoísta? Dice, no. Bueno, Dios me llevaba por ahí ahora, vamos a ir entrando poco a poco en tema, pero dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Y dijimos al principio que cuando empezamos, cuando ellos vienen a Jesús y les dice, el problema es que ustedes no han ido al principio y la relación a veces matrimonial se vuelve rutinaria. Cuando se empieza lo que llamamos noviazgo, pues todo es muy lindo, muy hermoso, nos desvivimos, pero parece que al casarse se esfumó todo, se divorció todo, como ¿qué pasó? ¿Dónde se fue todo? Y Dios me hacía mirar que en el libro de Cantares, vayan del libro de Cantares, porque estamos hablando que en la sexualidad, y no solamente estamos hablando de relación sexual, sino de cómo debe expresarse el libro de Cantares, capítulo 1. Y para Dios, Dios es santo, Dios es amor, Dios es puro, y el amor entre la relación matrimonial es pura también, cuando se practica dentro del matrimonio. El sexo es un regalo de Dios dentro del matrimonio, fuera del matrimonio es pecado, porque el matrimonio de Dios está regulado por los principios y estándares de Dios. Y hay gente que por su cultura, o cuando fueron niños o niñas, los papás, como no tuvieron una educación sexual, pues le impartieron a los hijos temor, se los mostraron como algo sucio, pecaminoso, destructivo, y muchas jovencitas o jóvenes cuando vienen, vienen con ese trauma, aunque está también el otro lado, como en esta nación, que tener sexo a los 11, 12 años, los maestros en el sistema educativo está corrompido, y dicen que es normal que tú tengas una vida sexual, que tú puedas hacer con tu cuerpo lo que tú quieras, pero dentro de la palabra es un regalo de Dios, dentro del matrimonio, y el que una pareja practique la relación sexual, o la relación íntima, y no solamente hablando en la relación sexual, eso glorifica a Dios. Hemos dicho que todo lo que pasa dentro de una casa, debe glorificar a Dios, debe expresar a Dios. Nosotros también, en el sentido espiritual, hablamos que tenemos intimidad con Dios, cuando le conocemos, cuando le entendemos, pero hay un libro que se dedica a esto, aunque tiene diferentes aplicaciones, el amor de Dios para con Israel, el amor de Dios para con la iglesia, pero Dios me lo hizo mirar, que en las parejas, en los matrimonios, no debe haber ese, por decir la palabra, tabú, o esa cohibición, o esa vergüenza, como dice aquí, y no se avergonzaba, que cada matrimonio, cada pareja, debe ser un mensaje para los demás. La Biblia dice que nos debemos fomentar al amor, y a las buenas obras, o sea que tu matrimonio debe ser un mensaje también a los demás, o sea que cada matrimonio, principalmente nosotros, los ministros, porque se supone que nosotros llevamos a la iglesia una relación con Cristo, y que se supone que nosotros somos los que entendemos mejor esa parte, entonces los ministros estamos llamados a tener una relación muy profunda con la esposa, porque de esa manera vamos a alentar y vamos a motivar a los otros de una manera pura y santa. Vuelvo a repetir que cuando se practica el sexo en el matrimonio, hay áreas que a veces parece que dice, bueno, Dios está en este asunto, o Dios como nos ve, Dios no lo ve con otros ojos, por decir una palabra, morbosamente, o suciamente, eso glorifica a Dios, que dije que eso glorifica a Dios cuando está dentro del matrimonio y cuando aún en esa relación está regulado por el uso natural, más adelante vamos a explicar que eso glorifica a Dios cuando es en el uso natural de los miembros también, amén. Entonces, mirando yo el libro de Cantares, el libro de Cantares es el libro que expresa, hay expresiones que dice que el amor es más fuerte que la muerte, que las muchas aguas no lo pueden apagar, o sea que cuando Dios creó al hombre con Adán y Eva, canalizó o puso esos deseos, emociones, sentimientos, atracción y voluntad que se va a desarrollar, o sea que las emociones, los sentimientos, los deseos, la atracción, la emoción, no son malas, son buenas cuando están alineados al propósito de Dios en pureza, en verdad, en santidad, están dañados cuando están pervertidos por el pecado y llevan a la pornografía, a la poligamia, cuando llevan a todas esas cosas, entonces sí es pecaminoso, pero es un regalo de Dios, hay mucha gente que interpreta la Biblia, que piensa que cuando habla de que Adán comió el fruto, que el pecado fue que tuvieron relación sexual y eso no es verdad, o sea, si el mandamiento de Dios fue multiplíquense, que bonita tarea, dicen los varones, como no fui Adán, verdad, sí, pero no debe haber en nosotros vergüenza cuando lo estamos hablando de un sentido puro y santo y Dios me hizo ver que hay un libro completo y hay muchas indicaciones en proverbios, en la palabra, de que debe ser algo sano y limpio y como leímos en Primera de Juan 4.12 que el amor entre una relación debe llegar a la máxima expresión, a veces hay pasajes donde vamos a ver ahora que los que ya son viejos, como dicen, ya eso no es para mí, pero en Primera de Tito, capítulo 2, el apóstol Pablo dice a Tito que las ancianas y los ancianos, póngalo, por favor, vamos a leerlo de una vez, Primera de Tito, no, Tito, capítulo 1, Tito, capítulo 2, versículo 1 en adelante, espero que me lo pongan aquí también porque tengo mis lentes pero no lo traje hasta allá, pero tú habla lo que está de acuerdo a la sana doctrina, el apóstol Pablo está instruyendo que había ahí judaísmo y que había un trastorno de sus palabras, corrompiendo la iglesia, el apóstol Pablo da instrucciones y en esa parte entra en la vida familiar, lo que debe ser la vida familiar. Dice ahí que los ancianos, aquí no está hablando de ancianos como gobierno de iglesia, ustedes van a ver que no es así, está hablando de la gente mayor que ha adquirido que ya tiene un matrimonio maduro. Dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y esa en el amor incluye esto que estamos hablando. Dice en la paciencia, continúen, las ancianas, o sea que los matrimonios cuando llegan a ser viejos, usualmente los matrimonios como he explicado tienen etapas, más adelante a ver si podemos ir desarrollando poco a poco, pero usualmente cuando llegan a esas etapas como que parece que se les ya se esfumó y están ahí, sí se aman, pero no se expresan amor, no estoy diciendo que no se aman, se aman, pero no, pero no, en el encuentro de la palabra, pero no fomentan el amor, no vuelven a usar lo que vamos a ver ahorita en proverbios, como que parece que todo se esfumó, sigamos, las ancianas así mismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, sigan, que enseñen a las mujeres, o sea que el matrimonio principalmente como dije en los pastores o en el caso de las gentes que han llegado a que tienen su matrimonio estable y llegan a cierta edad, ellas mismas y ellos mismos deben enseñar dice a los más jóvenes amar a sus maridos, o sea que les tienen que dar un consejo puro y santo, pero ellos tienen que haber vivido eso también o tienen que estarlo viviendo también y usualmente pasa en los pueblos, no sé aquí como sea realmente, pero en los pueblos es como que viven por costumbre y le hace la comida y le plancha y hace todo lo que hace una mujer, pero en esa parte la relación está fría, o sea, a veces abrazarlo, acercarle, decirle te amo, te quiero, es extraño, que tú quieres, que tú necesitas, es extraño y de la única forma que a veces llega a ser es cuando llega la noche, pero durante el día todo es como como algo rígido, como algo duro, como un mandato, como una obligación y eso no debe de ser así, sé que enseñen a las mujeres jóvenes amar a sus maridos y a sus hijos, sigan, a ver, a ser prudentes, castas cuidadosas de su casa, que incluye eso, buenas sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada, o sea, que el apóstol Pablo está dando instrucciones también en esa área y Dios lo diseñó así, o sea que si nosotros quisiéramos saber de sexo, la iglesia no debe estar cerrada en general en esa área, jamás debería ser como para nosotros, de eso no se puede hablar aquí y ni debería ser algo como que tampoco se pueda predicar, porque la Biblia enseña claro que debe ser así y parte de la relación matrimonial es esa y muchos matrimonios cuando no hay esa satisfacción y no solamente en el área ya íntima sexual, sino cuando no hay esa, no encuentro la palabra para decir cuando se riega, cuando se siembra, cuando se, lo vamos a ver más claro en Cantares, cuando se está constantemente alimentando el amor, entonces eso llega a ser tibio, vacío, frío, una costumbre y entonces eso llega a veces a pensar que yo soy viejo, ya soy vieja, ya no soy guapo, ya no me atrae y si alguien le habla por ahí eso puede despertar otro interés y así viene porque nosotros no nos ocupamos, cada esposa y cada esposo debe ocuparse en esa área. Entonces, el canto de los Cantares es el canto más hermoso, marca el cuadro de una relación de un verdadero amor, lleva, por eso dice el cantar de los Cantares que es el canto en lo superlativo, la exaltación del amor de una pareja, del disfrute que Dios le ha dado desde la voluntad de Dios, o sea, es una expresión donde Dios permite y muestra lo que leímos en el principio con Adán, que cuando él despertó dijo, ahora sí y Dios mismo lo aprobó, dice, ahora puedo, después de que creé todo hermoso, ahora falta esencia, como yo le dije al principio, si usted tuviera, se sacara la lotería y fuera soltero, usted buscaría con quién compartir eso, para tener su esposa, sus hijos, darle una herencia, o si es muy egoísta y orgulloso, bueno, pues se lo traga solo y se piensa en su carro y piensa en mujeres, depende, pero lo que estoy diciendo es que faltaba ahí esa esencia, dice, Dios culminó con un matrimonio y yo me imagino cómo Dios hizo sus preparativos, cómo Dios fue el que se más se gozó trayéndole ahora a su hija, dice, Adán, ahora te presento a Eva y abrió sus ojos y dijo, wow, esta es carne de mi carne, hueso de mis huesos, ahora va a funcionar esto conmigo también, funciona con la creación, entonces dice, va a funcionar también conmigo y yo le pedí, hace años, esto que Dios me ha dado es porque fue una oración de años que cuando yo empezaba mi relación, entonces yo veía que faltaban muchas cosas y yo le oraba a Dios y le decía, revelame el diseño Señor, revelame cómo fue todo cuando tú lo diseñaste y yo le pido a Dios que a todos los hombres y las mujeres en la iglesia que somos llamados a reflejar el amor de Dios podamos decirle y se unan a la oración de decir Señor, abre mis ojos para mirar el diseño como tú lo creaste porque si nosotros vemos desde lo perfecto entonces se van a ir todas esas duras, esos temores, esos miedos, eso de que nos da vergüenza tomarle la mano a su esposa o a su esposo. A ver, tómese de la mano. ¿Cuánto le costó un poquito? ¿O fue fácil? Mírenle a los ojos, dígale te amo, denle un beso. ¿Usted ve? ¿Me estoy equivocando o no me estoy equivocando? ¿Es difícil o no es difícil? ¿Por qué ha pasado eso? Fíjese que nosotros cantamos ahorita diciendo que mi amado es el más bello, el señalado entre diez mil refiriéndonos a Cristo pues la mujer y el hombre tienen que llegar a esa atracción y no estamos hablando ya de el hombre y la mujer tienen que amarse en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. Eso no depende de que el hombre tenga el físico que nos ha mostrado Hollywood o de la mujer que nos ha mostrado las revistas sino de un amor que ha llegado a una expresión pura y santa porque cuando no es eso entonces se está buscando un modelo que nos mostró el mundo y no se nos está mostrando el modelo que diseñó Dios. Veamos Cantares capítulo uno Oh si él me besara con los con besos de su boca y vamos a ir viendo que que cada cada aspecto aquí llegó el amor a la máxima expresión que tanto la amada como el amado se atraen hasta lo más detalle ustedes vamos a ver que se mira está enamorada de sus ojos de su boca de sus palabras de su cuello de sus brazos de sus piernas de sus pechos o sea llegó a una a una llegaron a una expresión que no podían vivir sin ellos yo quiero contarles que cuando Elisa estaba en el hospital y estaba el cáncer la destruyó muy feo el cuerpo pero yo le yo me acuerdo que yo le decía que ella era hermosa y no se lo decía para consolarla si yo le decía tú eres hermosa hubo un tiempo que se infló mucho porque durante el parto y yo le decía tú eres hermosa y hubo un tiempo que completamente se puso como un huesito y yo le decía que seguía siendo hermosa lo que quiero decir es que no depende de lo físico o sea el amor puro no depende del físico sino depende de la pureza del amor de Dios que te ha dado y que tú y yo lo entendamos así y que podamos vivirlo sin vergüenza ella como que no me creía a veces como si tú estás borrando de mí no yo te lo estoy diciendo en serio porque el amor debe llegar a la máxima expresión y debo la Biblia dice por ejemplo en primera de Pedro si no mal estoy dice que la mujer tiene que tener un espíritu afable y dice aquí en cantar es el que ama mi alma y también el cuerpo porque el cuerpo está incluido en la relación sexual o sea el cuerpo no en sí como los griegos que decían que era pecaminoso en sí el cuerpo fue creado dice para el Señor pero también en la relación sexual para el uno para el otro el apóstol Pablo dice que no deben negarse a nivel conyugal el deber conyugal está hablando de la relación sexual entre el hombre y la mujer o sea ahí no está no hay ninguna covisión del apóstol Pablo se está diciendo que toda pareja en esa área muchas veces el matrimonio es fracturado en esa área y como les he dicho porque tenemos un trasfondo cultural tenemos un trasfondo familiar donde nosotros no vimos a papá y a mamá besarse abrazarse o sea era muy raro que como hoy que es día 10 de mayo bueno no es 10 de mayo en México 10 de mayo es cuando o Centroamérica Sudamérica aquí es el segundo domingo ¿verdad? hoy sí por eso hoy pero es el segundo domingo de cada de cada de cada mayo ¿verdad? entonces usualmente ese día es el único día que ahí a duras penas vamos con vergüenza todavía agarrar un ramito de flores que no nos vean pues no le pasa que todavía como no se ha perfeccionado el amor porque es que el perfecto amor echa fuera el temor entonces va a buscar un regalito por ahí como que no lo vean lo esconde entre la bolsa lo mete entre el carro o le da pena o le da pena entrar a una tienda para buscar ropa para su mujer o la mujer también hay que lo compre él hay que vaya a ella ya eso no es para mí pero nosotros hemos leído que las ancianas y los ancianos debemos también enseñar el amor y no debe ser para nosotros algo que en la iglesia es donde más se debe donde más se debe expresar el amor y principalmente entre las parejas y como les dije ahorita ¿cuánto cuesta mirar a los ojos? y podría vamos a seguir leyendo para decir dice el versículo 3 a más del olor de tus suaves ungüentos tu nombre es como un huento derramado y pasa ¿qué pasa en la casa? tú hueles feo no te has bañado hazte para allá o sea que todo todo debe todo usted cada persona cada matrimonio cada pareja debe estar enamorada al 100 al 100 seguimos dice por eso las doncellas te aman atrame en pos de ti correremos el rey me ha metido en sus cámaras nos gozaremos nos alegremos en ti pero en el en el en el edén no había aquí está hablando de un palacio pero en el edén no había palacio como ya ha hecho con manos humanas estaba el palacio natural y celestial y nosotros voy a Dios me hizo escribir que nosotros podemos hablarle a la pareja de nuestro amor y a mí el Señor me hizo mirar aquí como aquí para expresar el amor se hacen comparaciones para edificar dice que el amor edifica ¿verdad? el conocimiento en Vanes a veces nosotros nos creemos tan espirituales y la religión lo ha hecho así que tan espirituales que hablar del sexo o hablar de la relación matrimonial es algo prohibido o difícil o que no se debe mencionar y y aún en nosotros en la casa cuando lo hablamos cuando se trata se hacen comparaciones muchas veces negativas o sea muchas veces tú pareces esto pero en vez de decirlo como dice el libro de Cantares hasta lo vamos a ver para fomentarle el amor enamorarlo más lo hacemos negativamente y eso lo aleja y lo lastima por dentro y luego queremos tener una relación plena satisfecha y no se puede porque estamos comparando para destruir si nosotros vemos aquí ahorita aquí entre la amada y la amada usan expresiones usan los árboles del cedro usa los caballos usa las yeguas usa las palomas el olor de las flores yo me imagino que Adán así conquistaba también a Eva ¿verdad? fíjese que Adán déjeme ver si encuentro un versículo donde dice no despierten a ver vaya a cantar es 3 5 dice aquí Dios conjuro o dos señas de Jerusalén por los corzos y por las siervas del campo que no despertéis ni hagáis velar el amor hasta que hasta que quiera dice que Dios durmió Adán y cuando lo despertó le despertó el amor aunque está hablando aquí pero Dios me hizo mirar que que en todo el libro de cantar es usa figuras y comparaciones el amado y la amada para expresarse su amor y como he dicho primero muchas veces nosotros comparamos a nuestra esposa o a la esposa al esposo o a la esposa y lo comparamos para negativamente o tú te pareces a tu papá pero no en un área constructiva sino en un área despectiva y negativa tú te pareces a tu mamá y hasta le menciona tú has de ser por ejemplo en mi casa me he pedido a Hernández has de ser de los Hernández y para atacarse no tú eres de los Jiménez yo no soy de esos y en vez de construir esa relación y a veces parece que es tan inocente pero no sabemos cómo impacta a la pareja adentro y se están destruyendo y debe y debe decirse pero en un área constructiva porque es válido aquí vemos el libro de cantar es que usa que usa los árboles los caballos las yeguas palomas las flores la fragancia y muchas veces no invertimos en esa área la Biblia dice en primera de Corintios 7 no recuerdo ahora el texto pero está ahí hay mucha instrucción donde dice que la casada y el casado están divididos en ocuparse en Dios y en ocuparse de su esposo o de su esposa para agradarle y dice que incluso dice puedo usar cosas del mundo dice para agradarlo y el apóstol Pablo lo especifica bien dice no lo digo para ponerle estropiezo o sea lo que está diciendo el apóstol Pablo que lo pueden hacer en un sentido de pureza de verdad de amor y de santidad o sea tal vez alguien le va a aparecer ahora y no sé cómo lo va a tomar yo le digo usted puede bailar con su esposa no sé los religiosos lo van a tomar como que no diga eso o sea puede usar cosas puede tomar una canción que está inspirada que no tiene un lenguaje sucio sino que está expresando el amor hay canciones muy bonitas en la antigüedad en nuestros años donde había compositores donde expresaban canciones que expresaban el amor y era muy lindo pero ahora hay canciones que yo no le veo canción ni siquiera el que canta tiene talento nomás es y repetir lo que está diciendo el apóstol Pablo es que debemos fomentar que debemos en esa área trabajar y como le dije es difícil a veces en la iglesia amarnos entre los esposos o esposas como que ahí como me da dice ahí no se avergonzaban como que le da vergüenza que que va a decir la hermana que va a decir el hermano bueno si tú lo haces va a decir que yo si tú lo haces el otro hermano que va a decir yo estoy mal debo aprender de este eso es lo que se debe decir o sea yo debo ser también así libre con mi esposa con mi esposo en la libertad pero como le digo parece que al venir a la iglesia parece como que somos nomás hermanos en Cristo pero no se expresa eso le cuesta y no debe ser así ¿están de acuerdo? entonces debemos debemos cada uno de nosotros en esa área hacer declaraciones de amor ¿hace cuánto que usted no le declara a su amada a su amado una canción no solamente porque sea 10 de mayo le traiga unas flores una plancha una lavadora le cambia la vajilla esperamos solamente a un día festivo yo no tengo problema con los días festivos o sea porque de cierta manera están reconociendo la creación de Dios la mujer yo no tengo problema con eso el problema es que se hace tradición y rutinario y muchas veces lo que se le da a la mujer es más trabajo ahí está una lavadora nueva ahí está una plancha nueva ahí está una vajilla nueva pues la mujer hace lo mismo con el hombre ahí te compré unos zapatos nuevos o sea pero no piensan en lo que le va a fomentar o sea eso va a contribuir a la casa y al hogar y eso es tu obligación pero eso no fomenta a que ella te empiece a que tú la traigas a ella y que ella sea traída a ti también seguimos leyendo dice aquí ahora primera en primera de cantares capítulo 1 versículo 5 Morena soy hija de Jerusalén pero codiciable como las tiendas de Sedar como las cortinas de Salomón usted ve que está usando figuras está usando cosas para pero son para para positivamente para la atracción personal entre el esposo y la mujer por eso le diga que hablar de sexo en la iglesia no estamos hablando solamente de intimidad sexual estamos hablando que el sexo incluye todas esas áreas donde tú debes llegar a enamorarte de tu esposa y de tu esposo cuando vino el pastor de Costa Rica se me olvidó su nombre y habló del nuevo nacimiento el pastor al final nuestro pastor al final dijo que la iglesia tiene que ser revangelizada y yo apliqué y dije bueno si la iglesia tiene que ser revangelizada la mujer tiene que ser reconquistada y el hombre también como el matrimonio debe ser renovado también amén no lo escucho muy convencidos están muy atentos o están reflexionando y nuestros jóvenes nuestros hijos ellos tienen que ver eso ahora mismo nosotros estamos preocupados y no está mal por todo lo que está levantando los sistemas pero creo que si ellos miran el modelo en la casa si nosotros modelamos amor paciencia todo eso ellos aunque les vendan afuera la mentira ellos tienen la visión de sus padres que se amaron y como os dicho anteriormente si nosotros lo que hacemos es destruirnos divorciarnos separarnos pues ayudamos a eso según nosotros estamos en contra estamos orando y hasta reprendemos y decimos que en la oración usted se vuelve un león y reprende y ata y hecha afuera de mi casa pero usted en su relación debe contribuir también de nada que usted esté atando echando afuera si cuando llega el esposo le dice que hueles mal cámbiate no deje la pasta ahí y está peleándose ¿verdad? seguimos aquí entonces versículo 6 no reparece que soy morena está hablando que aún la piel te mire como el libro de Proveros enseña que debemos llegar a tal grado de mirar cada parte física del cuerpo debe ser admirada por el hombre y por la mujer no equivoco dice porque el sol me miró los hijos de mi madre se araron contra mí versículo 7 hazme saber o tú quien ama mi alma después entraremos en los detalles del espíritu del alma si Dios nos permite dice ¿dónde apacientas? ¿dónde sesteas al mediodía? pues ¿por qué había de estar yo como errante junto a los rebaños de tus compañeros? ahí está hablando la mujer que tiene el hombre tiene una labor y que aún ella está enamorada de su trabajo ¿y qué pasa en los matrimonios? aquí en mi casa no hablas de tu trabajo no me tragas esos problemas o sea ella está enamorada hasta del trabajo de él y ella debe estar enamorada y él debe estar enamorado aún de sus ocupaciones también por eso es lo que a veces nosotros nos vemos tan espirituales en un sentido religioso pero si es espiritual se lo aplicamos en esa manera correcta seguimos dice el versículo 8 si tú lo sabes o hermosa entre las mujeres o sea que la más hermosa para ti o el más hermoso para ti ¿quién debe de ser? no debemos estar mirando para acá ni para allá usted debe estar mirando la de usted ocúpese del de usted y de la de usted dice el libro de Eclesiastes dice que es vano decir que si fuera esto o si fuera aquello es perder el tiempo o sea no esté pensando oh cómo no me casé con fulanito con fulanita me hubiera dado mejor y usted está vagando por ahí y tiene que ocuparse de aquel que le dio hay un dicho que dice mi papá dice que tiene tienda que la tienda ¿verdad? así que ocúpese de esa y de ese que Dios le dio no esté pensando ojalá fuera así o cómo no fue esto o cómo fue lo otro y usted se empiece a idealizar no idealice otro usted empiece a trabajar en el suyo y en la suya y use y pídale a Dios que despierte el amor en usted porque hasta eso hay que orar a Dios ¿quién le despertó el amor? Adán Dios mismo dice lo durmió y cuando lo despertó lo despertó enamorado le abrió los ojos dijo wow se maravilló no fue así Isaac cuando vino Rebeca dice que el primer día que la vio dice la amó o sea que si hay amor a primera vista cuando está en la voluntad de Dios cuando está en el diseño santo puro de Dios el sexo antes del matrimonio es pecado porque el sexo es un regalo de Dios que se disfruta o sea que si usted se va a casar un ejemplo mañana y dices bueno ya mañana nos casamos vamos a adelantarnos hoy no, no, no antes de eso tiene consecuencias trágicas todo es hermoso en su tiempo dice que en el capítulo 3 todo es bello y hermoso en su tiempo y eso dice mucho de las dos personas que si no te supo esperar hasta el matrimonio entonces no te vas a ver esperar hasta la vejez entonces habla mucho de tu integridad de quien eres tú con Dios y eso habla de que si una persona respeta puede andar en libertad seguimos dice el versículo 8 si tú no lo sabes oh hermosa entre las mujeres ve sigue a las huellas del rebaño y apacienta tus cabritas junto a las cabañas de los pastores a yegua de los carros de Faraón te he comparado amiga mía o sea que está comparando que esas yeguas de Faraón dice la compara con ella o sea que está le está expresando su amor en todas las áreas de su cuerpo porque en el área eso hay una atracción también no hay nada malo con atracción yo dije las veces pasadas que no basta la atracción pero dije que es verdad el contexto no era eso estaba diciendo que debe incluir un todo debe incluir un todo en nosotros el espíritu el alma y el cuerpo y aquí vemos que también ama su alma fíjese ama su trabajo ama sus ojos ama sus labios ama su forma de hablar y que pasa que está pasando entonces usted cada uno diagnostíquese como está en su matrimonio todavía la trae esa mujer después de 20 años sus ojos sus manos sus pies ha pasado el tiempo y la Biblia dice que este cuerpo se va desgastando pero es para que usted debería atraerle más a ese hombre que ha trabajado tanto por usted a esa mujer que le ha cuidado tanto los hijos ahora no se lavan pañales como antes pero en todas las mujeres eso era difícil lavar pañales una docena ahí temprano ahora hay lavadoras pero como sea o sea que el amor debe haber crecido llegado a la máxima expresión no debe suceder todo lo contrario ahora lo que menos quiero es dedicarle una canción traer unas flores invertir aquí habla de que el olor de su piel invierta cómprase una buena fragancia hay spas donde usted puede ir con cosas aromáticas como esterla embellecieron verdad hasta para entregársela al rey olía huele muy bien y a veces se vuelve rutinario que ya como que entramos y salimos como si cuando poncha usted para el trabajo entra y se sale algo que tenía que hacer pero debe ser algo sublime y es algo puro y santo la santidad está ahí también o sea Dios no lo está mirando ahí como que sucios cochinos o no hagan eso yo no quiero ver eso no Dios es glorificado en eso también amén amén den aplauso al Señor versículo 10 1 10 dice hermosas son tus mejillas entre los pendientes miren las mejillas tu cuello entre los collares o sea que es más bonito el cuello que el collar no es más bonito el collar que el cuello no es más bonito el vestido que la que está dentro del vestido eso la adorna ella pero la que está ahí adentro esa es la que es hermosa y no la mire por como dijo la edad avanzado muchas veces lo físico pero usted vea como dice el que ama mi alma o sea ame el alma de su esposa ame el alma de su esposo por eso le digo a veces nos vemos tan religiosos tan espirituales que ya eso ya eso no es para mí seguimos dice mientras el rey estaba en su reclinatorio mi nardo dio ese olor mi amado es para mí como un manojito de mierda que reposa entre mis pechos ¿verdad? ¿cuántos se gustan los varones cuando se acuestan ahí suave caliente ¿verdad? no debe ser algo pecaminoso ni sucio ni que no se pueda hablar debemos practicarlo racimo de flores de leña es la vida en Gandhi es para mí mi amado usted mira que está mirando toda está usando cosas de la creación está usando figuras para mostrarle cuánto lo ama y que está tan enamorado de la persona que lo puede ver hasta en las flores wow esta huele como mi amada o sea que lo puede ver hasta en las yeguas esta se parece a la mía usted ve que es hermoso pero el Señor me decía que parte también del divorcio es porque los esposos y las esposas no invierten no cultivan el amor y si lo hacen para comparaciones para ser negativos o sea aquí hasta se admiran por su trabajo se admiran hasta de la familia por la que vienen y nosotros todo lo contrario hacemos es que como dije hace rato hasta le mencionamos el apellido para rechazar de donde usted viene o le menciona el país bueno yo no soy puertorriqueño yo no soy mexicano yo no soy de Guatemala yo no soy de Dominicano yo no soy y en vez de que se fomente para levantar el amor lo que se hace se hace para destruir el amor edifica el conocimiento emanece dice aquí capítulo 2 versículo 3 como el manzano entre los árboles silvestres yo imagino que Adán y esa Adán y esa antes de que entrara el pecado dicen no se avergonzaba o sea antes de que entrara el pecado ellos podían compararse así también porque Dios me hacía mirar que Adán también usaba esas expresiones para Eva dice no se avergonzaban y lo que aplique ahorita es que en una manera práctica que ahora mismo yo le dije mira a su esposa dele un beso mírele a los ojos exprésele que le gustan sus labios que le gustan sus mejillas toquele las manos mire los pies no te has cortado las uñas le va a decir te huelen feo y que difícil es eso verdad mira tu cabello estás greñudo no te peinaste échate un poco más de aquí no me gusta que te cortes así pero aquí habla que sus cabellos sus ojos sus manos sus pies todo le atrae y vimos en ti todos que los ancianos y las ancianas dicen amor y está incluyendo esto que las ancianas deben y ahí se incluye que las mujeres amen a sus maridos o sea le está diciendo que las mujeres deben los matrimonios que ya son de edad deben haber llegado a un grado de una máxima expresión que se amen el esposo a la esposa que amen el espíritu de la esposa que amen el alma de la esposa y que aún amen su cuerpo porque esa es la que le dio a los hijos y ese es el que le engendró a los hijos por eso leímos en 1 Corintios 11 9 en adelante dice que el hombre no es sin la mujer y la mujer no es sin el hombre o sea lo que está diciendo es que Adán no estaba pleno para ser operativo para poder reproducirse para poder y acabar la tarea sin esa mujer o sea que la mujer fue gestada dentro fue producida dentro por eso cuando la ve dice esta es una ahora ahora es como yo pero en el sexo femenino con ella puedo cumplir el propósito como lo he visto en el diseño con ella puedo puedo expresar y puede manifestarse la esencia del amor aquí hay pasajes en el libro de Cantares donde dice tu fragancia se ha desatado yo pienso que cuando Dios los casó y empezaron a tener a sus hijos subió esa fragancia delante de Dios así que la relación es una entre usted y su esposa es una fragancia delante de Dios porque está en el diseño lo había visto así el matrimonio entre Cristo y la iglesia expresa el amor de Dios y en eso Dios es glorificado debemos mi pastor nuestro pastor nos ha enseñado también que nosotros debemos invertir en la esposa debe invertir sus dones sus talentos debe invertir su dinero o sea en la que más debe invertir debe ser en su esposa incluso más que sus hijos porque los hijos se casan y se van a ir pero la que le va a quedar al final quien va a ser el esposo o la esposa o sea que en la que más debe invertir y de la que más le debe poner atención debe ser en su esposa o en su esposo viceversa pero a veces estamos hablando y estamos en el celular también en la televisión estoy cansado o sea todo eso fomenta eso versículo capítulo 2 versículo 4 me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor o sea que siempre está levantando yo amo a mi esposa o a mi esposo sobre todas las cosas más fuerte que la muerte es el amor o sea que a pesar de todas las cosas que va a sufrir el matrimonio deben enfrentarlo juntos Dios me mostró algo en Génesis vamos a ir un poquito de aquí y un poquito de allá para acá no sabía cómo trazarlo en Génesis capítulo 2 entrando al capítulo 3 perdón versículo 1 pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho la cual dijo a la mujer con que Dios ha dicho no comas de todo árbol del huerto y la mujer respondió a la serpiente el fruto de los árboles del huerto podemos comer pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo Dios no comeréis de él ni le tocaréis para que no moráis ustedes saben todo lo que sigue a lo que quiero llegar es que Jesús en Mateo dice una vez lo que juntó Dios no lo separa el hombre con sus ideas con sus razonamientos con su cultura con su tradición con sus emociones dañadas pero algo que Dios me hizo mirar aquí es que que aunque ellos traicionaron a Dios se divorciaron de Dios no se sometieron a Dios trajeron un caos en la creación vino la maldición fíjese que siguieron juntos yo no había escuchado eso antes siguieron juntos siguieron juntos enfrentar juntos lo que les esperaba después del error que habían cometido no se separaron porque ¿quién los juntó? y Dios los perdonó porque cuando dice que les puso las túnicas de pieles los perdonó y trajo perdón entre ellos también o sea que amén aplauda o sea que entre por muy fuerte que haya sido el problema así como dice nuestro pastor que había había longevidad de vida así yo pienso que también había longevidad de amor de expresión porque dijeron a pesar de que fallamos los dos a pesar de que nos echamos la culpa ahora vamos a enfrentar juntos lo que viene adelante y eso debe ser en el matrimonio que vamos a enfrentar juntos todo lo que viene hay muchos matrimonios que han uno u otro ha fracturado la situación pero más fuerte que la muerte es el amor y las muchas aguas no los deben de apagar y en vez de estarse acusando y condenando deben ver cómo poder restaurar esa relación porque Adán y Eva enfrentaron juntos y no enfrentaron cualquier situación primeramente lo sacaron del huerto pero lo que más debía haber dolido como dice David en el Salmo 51 no apartes tu santo espíritu de mí no me eches de delante de tu presencia David tenía tenía dinero tenía mujeres tenía el reinado y fíjense que no le dijo no me quites el reino o no me quites el dinero se dijo no quites tu santo espíritu de mí se dijo todo menos eso puede faltar todo menos eso mejor tu misericordia que la vida los jóvenes que echaron en el fuego dijeron échenos en el fuego pero no dejaremos de adorar a Dios gente que está acostumbrada a la presencia de Dios y la presencia de Dios entonces hay que cuidarla y se cuida también cuando los esposos se aman y se atraen porque ahí dice en el Génesis que también el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y en la tierra o sea que ahí mismo estaba el Espíritu de Dios también pero juntos algo que Dios me mostró que juntos se enfrentaron primeramente no comer más del árbol de la vida otra vivir ahora en el estado pecaminoso y salir de la presencia de Dios y ahora enfrentar ahora el dolor del vientre para parir los hijos el dolor para ganarse con el sudor de su frente la comida y ahora enfrentaron también que sus hijos el primer homicidio se vivió en esa casa Caín que mató a su hermano Abel ustedes imagínense el dolor de unos padres que ven que un hijo mata a otro su hijo es doloroso cuando otro se lo mata en la calle por un accidente por una enfermedad pero sufrir que usted como pareja ver que su hermano mata a otro como David que uno de sus hermanos le viola a su propia hermana esas cosas las enfrentaron juntos mis hermanos y de ahí podemos aprender mucho que no importa lo que esté pasando nosotros debemos enfrentar juntos la situación y debemos invertir en todas esas áreas déjame ver si encuentro las aplicaciones que él me dio o sea que las experiencias negativas que pasaron ellos las convirtieron en experiencias positivas también se enfrentaron juntos cosas muy fuertes fue muy fuerte verlos estar en un estado de perfección y ahora estar en un estado de maldición en un estado donde ya no estaba la presencia de Dios y donde solamente ahora tenía que hacer un rito para poder comunicarse con Dios ya no Dios no se paseaba ahora en el huerto sino que se había ido se hizo un abismo entre Dios y el hombre pero juntos lo que me dio me hizo ver la atención es que juntos enfrentaron todas las cosas y nosotros como por cualquier causa como dijeron los fariseos por cualquier causa nosotros nos queremos separar pero hay mucha enseñanza ahí que juntos mis hermanos juntos enfrentaron las batallas que tuvieron que afrentar no me imagino esa madre Eva como crea su hijo viéndolo como estaba él cultivando la tierra y dice wow va a ser mi hijo un agricultor y mi hijo otro Abel un pastor y después mirar que uno de los que parió de su vientre le mata al otro empezaron ellos a mirar ellos vivieron hasta los 930 años si no mal estoy en Adán y pudo entonces a mirar que después de su pecado en ellos nació un linaje nosotros vemos en el Génesis hay un linaje santo y hay un linaje corrompido también pero juntos se enfrentaron eso y Dios nos está llamando a nosotros a que juntos como iglesia enfrentemos retos juntos no importa todos los errores que hayamos cometido juramos como lo hemos dicho anteriormente fuimos a un altar juramos un pacto y no importa lo que va a venir de frente usted tiene a Dios con usted usted tiene el Espíritu de Dios tiene la palabra de Dios tiene el consejo de Dios ha nacido de nuevo tiene la capacidad ahora lo que tiene que hacer es sentarse y decir que Dios dice acerca de esto y se va a poder mis hermanos porque el reino de Dios ha llegado a vosotros amén amén entonces a ver vamos ahora a otra vez vamos a cantar vamos a ver como digo que no fue fácil yo anoche todavía estaba ahí señor ayúdame cada vez que me llaman para que sea yo el ministro me pongo a y le pasa creo a todos los pastores ¿verdad pastor Vicente? nos ponemos ahí a temblar y que digo como aquí desarrollo yo no va a los diccionarios y va a los comentarios y ve esto se puede esto sí esto no y no es fácil mis hermanos parece sencillo pero Dios nos da la gracia para hacerlo amén amén así que vamos a ver que más me dictó aquí el señor o sea que dice el libro ponga ahora primera de corintios 11 9 11 9 primera de corintios 11 9 de este lado ya está ahí enfrente pero no lo tengo aquí enfrente tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer fue creada por causa del varón si lo aplicamos tiene muchas aplicaciones pero lo estamos aplicando en esta área que el hombre estaba solo Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y dice aquí que tampoco el varón fue creado por causa de la mujer sino la mujer por causa del varón donde iba a depositar esa semilla donde iba a depositar la simiente tenía que buscar un vientre que iba a gestar la multiplicación que Dios le dijo fue las generaciones y lo que Dios quería ver para todo lo que hizo Dios dice ahora mis hijos tienen que disfrutar de todo eso y Adán necesita una mujer si nosotros empezamos a ver el diseño entonces en los matrimonios vamos a ir más allá y vamos a cubrir todas las áreas y no vamos a escasear en eso entonces sigue el versículo el 10 por lo cual la mujer debe tener señal perdón a ver regrésate al 7 11 7 dice porque el varón no debe cubrirse la cabeza pues él es imagen y gloria de Dios pero la mujer es gloria del varón sigue porque el varón no procede de la mujer sino la mujer del varón o sea que ahí vemos una interdependencia que hay un complemento ahora lo voy a aplicar hay un complemento en la sexualidad hay un complemento en la sexualidad en el libro de Cantares dice que que ellos se atrajeron tanto que hasta dice ahí que está enferma de amor que está enfermo de amor leímos en primera de Juan dice que si nos amamos unos a otros la el amor llega a su máxima expresión y nosotros debemos nuestro estándar como vimos en el masaje pasado nuestro deseo debe ser eso glorificar a Dios en esa área también de nuestra relación en esa área mis hermanos está dispuesto va a comenzar hoy no escuché muy convencido y ella ve y ella tiene el libro de Cantares dice que lo busca de día y de noche os conjuro doncellas que se besa a mi amado y lo dice lo he buscado por el día y por la noche pues así usted entre su esposa ya lo tiene busquen esa relación de día y de noche y que se le vuelvan los minutos las horas y los meses es el deseo de eso que usted esté en el trabajo y esté pensando en ella claro concentrado pero con un sentido bueno no se vaya a machucar ahí en la fábrica pero estamos viendo que Dios es glorificado en eso también mis hermanos entonces nosotros debemos estar dispuestos a pelear tanto la esposa como el esposo no no la esposa le eche la culpa al esposo ni el esposo a la esposa es tu culpa tú eres el que no me dices tú eres el que me acusa tú eres el que me señalas los dos deben estar dispuestos a luchar por eso como Dios me hizo mirar que Adán y Eva juntos enfrentaron ahora el fracaso en el que habían caído juntos enfrentaron claro Dios les dio el perdón y no los separó fíjese que no los separó me ministró eso que mientras estaba leyendo dice que lo que juntó Dios no lo separa el hombre o sea Dios no los separó a pesar de su error los dejó juntos los justificó les dio una promesa que de todo modo los iba a perdonar les dio la promesa a la simiente que es Cristo que iba a venir y los dejó juntos y para que un ejemplo para nosotros que a pesar de todo lo que se vivió ahí ellos pelearon por esa bendición y lo que nosotros menos queremos hacer es pelear por nuestro matrimonio realmente la que más pelea es la mujer que es la que más se quiere ir pero la que al mismo tiempo se aferra y hace ayuno y hace oraciones llama a la iglesia soporta al hombre borracho soporta tiene que vender en nuestros países bueno no sé cómo hagan aquí en nuestros países tiene que vender los productos de no digo el comercial los productos de las revistas que se venden las joyas los perfumes lavan planchan hacen están peleando y el varón parece que se vuelve indiferente como dije la vez pasada no estoy en contra de la mujer en contra del hombre estamos a favor de Dios en su propósito en el hogar y damos gloria por la escuela para padres porque ahí van están entrando en el área de los hijos porque una de las cosas que ignora ignoramos es que estamos en este país no sé como los demás y muchas veces tiene que trabajar por necesidad pero Jesús dice que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia todo lo demás viene por añadidura y que si nosotros tenemos hijos pequeños es el tiempo de nosotros sembrar en ellos lo de Dios y para eso tiene que estar la mamá en casa y el papá debe invertir en esos primeros años tiempo con ellos yo recuerdo que lo primero que hacíamos nosotros era levantar un altar juntos al Señor y leer la palabra juntos y eso es lo que ha marcado a mis niños porque eso es lo que ellos veían dentro de la casa y quitamos todo y yo como les he dicho anteriormente quité horas de mi trabajo porque digo tengo que invertir en lo eterno tengo que invertir como Dios dijo yo sé que Él mandará a su generación a que me sirva y guarde mis caminos como lo explicaron en la escuela para padres el hogar es la primera imagen donde van a ver a Dios en su casa y no tanto con palabras sino con su ejemplo de ustedes que los vean juntos ahí pero usualmente a veces la mujer o el hombre es el único que levanta en el altar a veces siempre la mujer a veces solo es el hombre pero debe ser juntos y debe quitarse el pretexto de que estoy cansado tengo cosas que hacer deben sacar tiempo para que sus hijos nuestros hijos vean eso desde adentro o sea debemos pelear juntos la bendición con el compañero del pacto y pelear la bendición por encima de cualquier circunstancia amén o sea y tenemos que no debe ser un impedimento el tiempo el dinero las amistades el cansancio el orgullo como nuestro pastor lo ha dicho o sea nada de eso debe ser un impedimento quiero avanzar un poquito para hablando en cuanto al sexo el sexo he dicho que es algo santo que es puro que es limpio que se ha pervertido cuando no se le da el uso natural el uso que Dios le dio así que cuando se practica dentro del matrimonio y no solamente tiene que ser homosexual sino todas las áreas que vivimos aquí cuando usted vaya a su casa y mire el libro de los cantares y usted va a mirar ahí usted Dios le va a ministrar por el Espíritu Santo yo sé que es así y le va a mostrar cómo usted debe dirigirse como esposo y como esposo a su pareja pero ahí miramos que hay un disfrute y ese disfrute glorifica a Dios claro el sexo dentro de la casa tiene tiene principios de exclusividad sexual o sea que solamente debe ser con tu pareja hay hombres y mujeres que ven pornografía o usan la masturbación y eso es ser egoísta y eso no es exclusivo porque Jesús dice que todo el que mira con otros ojos a otra que no es su esposo su esposo es un adúltero y no se vale en la relación que esté pasando eso y la persona esté pensando en este o en el otro así que ahí no hay pureza en el matrimonio eso no glorifica a Dios o que cada uno o en egoísmo tampoco glorifica a Dios porque muchas veces siempre la que termina con el deseo es la mujer porque el hombre es más se enciende rápido y la mujer tiene la mujer está diseñada para ser atraída por eso está escrito un libro aquí de Cantares para mirar como el hombre debe cultivar y trabajar el amor en su esposa o sea no nomás es llegar y hoy toca y se acabó el asunto no o sea usted tiene que ver trabajado desde la mañana y debe ser algo constante hasta que esa mujer se le entregue voluntariamente hasta que cuando usted llegue dice te estaba esperando o pasa lo contrario dice lo que menos quiero es que llegue porque ese hombre llega loco y ni se baña ni se lava los dientes ahí hay ejemplos dice que él se perfuma hay un ejemplo hay claros ejemplos y eso entonces es hacer con egoísmo buscando solo lo mío o sea no buscando la satisfacción de la otra persona no preguntando que es lo que molesta hay muchas mujeres que se le niegan y hay un trasfondo profundo por el cual que hay indagar ahí no nos da el tiempo porque muchas veces ellas son dañadas de su hogar como dije por sus padres donde les dijeron que era algo pecaminoso las marcaron con palabras o tuvieron una mala experiencia que pusieron a abusar de ellas abusaron de ellos de ellas también y entonces se les hace algo traen ya un trauma y si el hombre no sabe tratar eso en el matrimonio entonces obviamente a la mujer se le va a negar y el hombre a veces no le pregunta a la mujer por qué se le está negando entonces empieza el conflicto que tú no me amas me estás siendo infiel tú estás viendo otro y no están mirando el fondo y la situación por qué esa mujer no está respondiendo a eso y tienen que algunos dicen que tienen que ir a terapia sexual pero está en la Biblia Dios sana Dios restaura usted ore Dios le revela Dios le muestra amén usando el uso natural del cuerpo o sea el uso natural del cuerpo sin alterar el uso natural no voy a entrar en detalles porque cada uno tiene su lo que quiero decir es que el propio cuerpo te enseña el uso natural o sea si es algo que está al revés del diseño de Dios y te provoca malestares infecciones te trae no glorifica a Dios se vuelve impuro o sea por eso le dije que el matrimonio es puro y santo cuando se practican los estándares de Dios el matrimonio es santo y es limpio cuando se hace de acuerdo al diseño de Dios aún puede ser usted puede ser esposa y esposo pero si usted está practicando algo que no está conforme al diseño de Dios aún puede ser sucio y impuro o sea no debemos practicar lo que hace el mundo ok bueno no quiero entrar más ahí no porque no quiera sino por el tiempo así que cuando como yo sé que algo que es impuro y que no está de acuerdo a Dios cuando se practica en contra naturales eso no quiere decir que el hombre y la mujer se estimulen los dos pero si lo que quiero decir es que cuando cuando se está usando algo que es contrario a lo que están para lo que están creados en otros genitales entonces se vuelve impuro y eso ya no glorifica a Dios o sea que cada uno debe cuidar la relación íntima y no debe ser para nosotros hablar de eso como algo como dice leímos en Génesis como una vergüenza sino debe ser algo sano natural y quien más deberían informar y quien más deberíamos informarles en esa área a los padres los hijos a los hijos seríamos nosotros los padres o en la iglesia es donde debería hablarse con tanta claridad con sanidad sin tabús sin tantas cosas porque se ha vuelto tan así que no se puede ni hablar ni decir eso así que necesitamos informarnos más en los matrimonios muchas veces hay problemas dentro del hogar por esa en esa área pero por lo que hemos visto que lo que la Biblia diagnostica es que se ha enfriado el amor está ahí el amor la Biblia dice que se enfría también está ahí el amor pero no nos hemos ocupado en esa área amén entonces el amor debe ser hasta la vejez el amor debe llegar a la máxima expresión cuando están dispuestos a ese reto que Dios les trae hoy así que cuando usted esté aquí con su esposa con su amada con su esposo empieza a practicarlo mi amor mi vida como está sin temor sin miedo porque eso va a glorificar a Dios fomentémonos al amor y a las buenas obras hermano Juan ayúdanme los siervos del altar no sé si pueden cantar en el principio como que tú piensas amén amén así que Dios quiere trabajar en esa área en los hogares está de acuerdo le gusta la idea amén gloria a Dios no tiene que estar buscando ni mirando para otro lado ocúpase de ese de esa que le dio mire todo lo bueno que tiene mire todas las no mire los defectos mire todas las virtudes y los dones y los talentos que tiene esa persona y lo que no esté en los defectos y eso sea paciente no pásenlo por alto no lo esté regañando o regañando porque dejó la pasta de dientes tirada porque no lavó la cuchara porque dejó el calcetín tirado por ahí porque no acomodó los zapatos esos son detallitos que se van arreglando muchas veces esas son las zorras pequeñas que no nos dejen para entrar ahí que destruyen el hogar amén cantemos mis amados amén pónganse de pie juntos adoremos al Señor por cada pasillo por cada rincón tu presencia tu presencia déjanos sentir sentir el amanecer hasta el anochecer tu presencia déjanos vivir y hoy y hoy desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad hoy mi familia hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad por eso ven ven a mi casa ven y vive entre nosotros buen pastor déjanos verte y edifica nuestras vidas con tu amor edifica nuestra casa mi Señor no daremos pasos en tu dirección guardaremos nuestro corazón no daremos pasos en tu dirección guardaremos guardaremos nuestro corazón y hoy desde mi hogar haré un altar para adorar tu majestad hoy mi familia he decidido entregar a tu voluntad por eso ven ven a mi casa ven y vive entre nosotros entre nosotros buen pastor ven a nos verte y edifica nuestras vidas con tu amor edifica nuestra casa mi Señor y edifica nuestras vidas con tu amor edifica nuestras de su esposo y vamos a orar a Dios tú nos has hablado hoy Señor en el viento apacible no hablaste hoy en torbellino ni en un tornado Señor ni en el monte que humea hoy veniste con un viento apacible porque quieres apacentar tu casa los matrimonios Señor primeramente pedimos perdón por todas las veces que nos hemos herido ofendido en esa área que nos hemos faltado que no hemos cumplido en el deber conyugal matrimonial las veces que nos hemos herido Señor con palabras comparaciones no para bendición sino para herirnos pero hoy pedimos perdón primeramente a ti por no vivir el diseño pedimos perdón al Espíritu Santo porque también lo entristecemos cuando hablamos palabras que no te edifican Dios mío y hoy pedimos sanidad en cada hogar en cada matrimonio en esa área si hay una disfunción sexual si hay una una sequedad Dios mío pedimos que tú Espíritu Santo en esta hora ministres los corazones que enciendas la llama divina del amor que vuelvas la atracción entre las esposas y los esposos que se vaya toda vergüenza y que cada uno pueda hablarse como es con claridad sin inhibición decirle mi amor te amo eres mi amada mi esposa mi elegida mi amiga mi hermana Señor tantas cosas que nos faltó ministrar pero hoy nosotros Señor queremos glorificarte en todas las áreas Señor de nuestra relación como casa gracias por hablarnos en este día en el nombre de Jesús recibe la ofrenda Pastor Vicente Aleluya Amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10 4 73 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga 56 con nosotros sey ¡Buen Provecho! ¡Buen Provecho! Gracias.